¿Cómo están queridas amigas, queridos amigos? Hemos venido hablando de esta situación de las lesiones que desgraciadamente en el América no dan tregua, por así decirlo. Nuevamente se están viviendo estas situaciones. Ya habíamos platicado anteriormente de que no se trata de culpar a alguien, en ese sentido, pues tener un señalado. Aquí lo que se trata es de que se mejore esto y de que no se vuelva ya una situación más pesada dentro del equipo porque se acercan las finales, se acercan estas situaciones que, como ustedes bien saben, hay que tratar de solventar y yo creo que hay que echarle ganas más que de lamentarse. Y les tengo que platicar que sí, efectivamente, Ramón Juárez está lesionado después de un golpe ahí en una jugada en la rodilla y que también otros, como Álvaro Vidalgo, presentó una situación en el tobillo y Cáceres se volvió a resentir. Entonces, perdón, las lesiones no dan tregua en el América, como se los dije ahorita y pues hay que echarle ganas, o sea, para qué lamentar, para qué criticar. Nosotros estamos para tratar de apoyar porque las lesiones son parte del fútbol, uno no las puede evitar y hay que tratar de que ellos, como se los he platicado, ustedes me ven muy cerca del equipo, ¿no?, cada que voy y yo les digo, échenle ganas, no se apresuren a las lesiones porque muchas veces pasa así, ¿no?, de que cuando te quieres adelantar un proceso, puedes recaer peor. Entonces, yo creo que la situación está de esta manera y hay que tratar de llevar el debido proceso, ¿no?, y yo creo que Álvaro Vidalgo, qué bueno, entre comillas, así decirlo, de que ahorita se le presentó este problema, son cosas del fútbol, como les digo, pero no en liguilla, ¿no?, y por eso digo qué bueno, ¿no?, para tener a todos disponibles y que las cosas marchen muy bien, ¿no?, y entonces no queda más que desear de que se recuperen, no se apresuren, las cosas son así, nadie, pues, quiere, como les decía yo ayer en un video, ¿no?, las lesiones no son oportunas ni en ningún momento, esto es innegable, pero hay que ver para adelante y la situación no se detiene aquí. Yo sé, yo jugué fútbol en algún momento, cuando uno se lesiona o sientes ahí, de repente algo muscular, pues, es una depresión muy, muy, pues, de repente, pues, difícil, ¿no?, pero hay que echarle ganas. Entonces, toda mi buena vibra, ya saben que este canal está para echar buenas vibras y qué bueno que siempre están aquí escuchándome. Muchas gracias, seguimos en contacto.